Son 7, miren qué mercadería estás fila, miren qué mercadería estás fila, excepcionales, excepcionales. Relato de arriba la que me diga que lo que me quieren pagar, que me quiero. 60, 20, 50, 70, 1, 20, 1, 50, 1, 20 de la última, 1, 20, 2, 60 y 1, 20, 20 y se fue hecho. Y el monco de pronounced, Oscar compró. Ahí seguidó para abrirla, 60, 20, 50, 70, 1, 20, 50, 70, 1, 50 y voy acá. 61.50 y vendo, bajo fue y va de arriba que vale, que me dijeron se quedó corta la plata, que la vaca tiene una patada, que vale cuanto para abrirla 6.2 también, 60 pesos 60 20.50, 70, 1.20, 50.70 2.20, que no, 62.1 62.2, 62.00 y vendo no espero a nadie, no hay mano, no hay nadie por eso